Hablamos con Daniel y Jesús, bueno, ¿quién es quién? Porque estos gemelos que sois idénticos. Yo soy Daniel y es Jesús, y somos gemeliers. Gemeliers, o sea, os confunden muchísimo. Muchísimo. Lo que pasa es que ya uno se acostumbra, ya dicen Jesús, ya miramos los dos. Tenéis una cantidad de fans, creo que todos los chicos jóvenes están con vosotros como locos, ¿no? Bueno, se agradece, se agradece muchísimo. Hay que trabajar mucho para conseguir esto. Bueno, ¿vosotros pensabais que íbais a llegar a ser tan famosísimos? Nosotros empezamos en la tele de Canal Sur con cuatro años y entrevistando, ¿no? Y yo daba mis cositas con la música, pero jamás me pensaría esto, nunca, jamás. O sea, nunca se me pasó por la cabeza. Pero hemos estado trabajando mucho, mucho, y ahora, bueno, se ha visto recompensado y estamos trabajando también para que se mantenga. ¿El éxito a qué le dais vosotros el éxito? No, o sea, por ejemplo, vosotros cuando valoráis desde que empezaste y no, quiere decir que realmente os ha dado el éxito profesional. Sin duda. Nosotros no, porque también hemos estado trabajando nuestros padres y, sobre todo, bueno, las fans que sin ellas nada. O sea, ellas son las que mandan. Bueno, vamos a ver en Marbella los próximos días. Por supuesto. El lunes 17 estaremos en la Plaza de Toros de Marbella. Y estaremos cantando y ya está lleno casi. ¿Qué temas habéis elegido para Marbella? ¿Elegiste más, por ejemplo, Marbella? ¿Para Marbella vos esto? Bueno, en Marbella, bueno, tenemos el disco Mil y una noches, que ya está en el mercado, ya tenemos disco de platino. Y, bueno, normalmente las que funcionan así en temas costeros, en lugares costeros, son las movidas latinas, así. Pero, bueno, un poco de todo, hay un poco de todo. Bueno, entonces, que hay de vacaciones, diría, ¿no? Sí, bueno, llevamos ya unos días aquí, porque, bueno, hemos aprovechado también tres o cuatro días de descanso. Y ahora, bueno, pues, estamos aprovechando al máximo. Hay que descansar. ¿El invierno vais a estudiar? ¿El invierno? ¿Cómo pensáis programar el invierno? Bueno, tenemos muchísimos curros también, pero, bueno, en los aviones, en donde sea, estudiamos. Hay que estudiar. Donde podamos, ahí estamos con el estuche y el libro. ¿Y seguir con el mundo artístico, las canciones? Por supuesto. Es lo que nos encanta desde pequeños y es lo que estamos luchando para que se siga así. Queremos, ya estamos conquistando, bueno, hemos ido a México, hemos ido a Colombia, hemos ido a Ecuador. Ahora estamos intentando conquistar Roma, así, poco a poco. Que sigáis así, fenomenal, porque os vemos muy unidos, estos gemelos, y os damos mucha energía para que realmente triunféis más y más cada día. Y que os veamos aquí en Marbella mucho, ¿vale? Sí, un besito. Adiós.